El curso básico de formación en mediación es un curso que prepara a futuros mediadores si quieren ejercer como mediadores para obtener matrícula en Córdoba o si no, para aquellos que quieran de alguna manera obtener herramientas en sus respectivas profesiones o herramientas inclusive para vivir en sociedad. Porque la mediación justamente, la formación en mediación, lo que brindan son herramientas básicas de comunicación. ¿Esto está destinado a un público específico o es para un público general? En principio es para un público que tenga título universitario, siempre y cuando este público quiera obtener matrícula. Ahora puede acceder al curso el público en general. ¿Desde cuándo y hasta cuándo va a durar el cursado? Se va a dar los días jueves, es semanal el cursado, de 18 y 30 a 22 horas. La sede de Leonardo da Vinci, que es la fundación que lo organiza, la institución que lo organiza, dura seis meses y se extiende desde ahora el 21 de mayo hasta diciembre, a las primeras semanas de diciembre. ¿Desde tu experiencia en el campo de la mediación, hay un campo laboral importante en nuestra ciudad? ¿Se puede generar? Bueno, es relativamente nueva esta profesión, por tanto, bueno, hay que realmente caminar, transitarla y ofrecer calidad en el servicio, con lo cual esto lleva a capacitarse, a estudiar y, bueno, por supuesto, cada día, de alguna manera, ir aprendiendo en lo que respecta a la solución de conflicto, que es el objetivo que tiene inmediato. ¡Gracias!